En el calentamiento, demostraba que no andaba. Otro cambio de juego a nadie. Guiñac espera su turno para disparar al arco. Pero mejor, opta a que varios de sus compañeros se vayan al vestidor. Quiere el arco para él. Algo le provoca sueño. Y a tirar. Falla uno. Falla dos. Y tres. Y otro más. Con este son cinco. Y seis. Por fin mete uno. Y cierra fallando otro. Y de pilón vuela el contrarremate. Listo para el partido. El beso de Kábala. Y veamos el resumen del primer tiempo. Gol. Anulado. Calcetinazo. Remate desviado. Reclamos. Y fue todo. Vayamos al complemento. Sí, tal vez las agujetas serán el problema. Venga pues. Caída. Otra más. Otra más. Y la mejor de la noche para Dede. Después, pierde con Gularte. De nuevo el charrúa gana. Tiro libre. Carioca quiere tirar. Pero Guiñac no le da la bola. Y todo para esto. Penal, penal. Y Guiñac la falló. Mientras que el arcamón festejó así. Cabezazo desviado. La gente se va antes del final. Por si faltaba algo, una falla más. Y se acabó. Con imágenes de Ernesto Miranda, Alejandro Aguirre, Azteca Deportes.